Porque durante la inauguración de una nueva sede del Colegio Liceo Francés en Cali, diplomáticos franceses destacaron la importancia de convertir esta región en potencia internacional y mantener la unión entre el país europeo y Colombia. El embajador de Francia en nuestra nación destacó la relación binacional y los esfuerzos que se están adelantando en temas ambientales y de paz. Como la lucha contra el cambio climático, como la preservación de la biodiversidad y Francia apoya desde el inicio el proceso de paz en Colombia. Entonces Colombia y Francia son socios, son socios muy importantes aquí en el país pero también en las organizaciones internacionales para defender lo que es de suma importancia para ambos países. Por su parte, el consul francés destacó la importancia de la educación en Cali y considera que se debe seguir fortaleciendo para hacer que este distrito esté lleno de personas altamente preparadas para los retos globales. Cali debe volverse una ciudad internacional para que haya más inversión extranjera, más empleo que les enseñe a pensar por ellos mismos, a ser analíticos, a no comer redondito como pasa muchas veces y ser críticos y ser capaces de ser ciudadanos del mundo. Con una gran capacidad de reflexión, de análisis, de sintesis, pero también con una gran curiosidad y con una red importante de amigos en el mundo entero. El emisario de Francia resaltó que su país hoy es el primer empleador extranjero en Colombia con más de 250 empresas que ofrecen fuentes laborales a los connacionales.